La Asamblea Constituyente está llamada a ser, como diría Bolívar cuando hablaba de la sociedad patriótica, centro de luces, centro de moral, centro dinámico de discusión libre y abierta porque es un proceso de construcción y de creación de lo que se trata. Dedicaré todo mi esfuerzo al servicio del pueblo soberano y la soberana Asamblea. Hemos estado acelerando discusiones, hemos estado acelerando la toma de decisiones y para facilitar el trabajo mismo de la Asamblea Constituyente. Para que haya en el país el mayor nivel o el clima más alto de seguridad posible, el clima más alto de paz y de tranquilidad y de armonía posible, que facilite el trabajo de la Asamblea Constituyente en sus contactos con el país, con las diversas corrientes de pensamiento. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Escucha como huele la cosa Suelta tus ideas que llegó la hora Es el momento de los creadores De lo hecho a mano de los muchadores ¿Qué es lo que estás buscando? Para tu sueño poder concretarlo A brincar, ponte a transformar Lo tuyo, lo original Y organizate, llégate Juntos vamos a resolver Yo sé, ya yo me llegué, tú ves Tengo mi chamba vieja en lo que Cuando digo soy, quiero decir somos 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 Levanta la mano, mira siempre al frente Digni de trabajo, mi gente valiente Levanta la mano, mira siempre al frente Digni de trabajo, mi gente valiente ¡Ey! 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 Levanta la mano, mira siempre al frente Dignidad y trabajo, mi gente valiente Levanta las manos, mira siempre al frente Dignidad y trabajo, mi gente valiente Cuando digo soy, quiero decir somos 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 Quiero mostrar algunos tweets Leopoldo López La constituyente nos permite elegir un nuevo CNE, fiscal, contralor, defensor del pueblo, asamblea nacional y presidente de la república Esta es la razón que tenía el señor López para convocar a una asamblea constituyente Freddy Guevara Por eso es que decimos El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que tuitea Claro que hay que ganar la asamblea nacional Pero igual habrá que hacer una constituyente para poder cambiar a todos los poderes públicos Ya no hay otra María Machado La constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio de régimen, nuevas instituciones y la reconciliación del país Entonces Ya sabemos cual era la constituyente que ellos querían Una constituyente de iguales De la misma condición social De la misma condición económica De la misma forma de pensar Es decir, una constituyente unívoca Con una sola forma Con una sola intención Acabar con el país Esa era la intención que perseguían Freddy Guevara Que va a pasar a la historia de Venezuela Como uno de los políticos más erráticos y violentos que haya conocido Venezuela Y miren que hemos tenido Políticos erráticos y algunos violentos Sobre convocatoria de Maduro No convocó una constituyente Convocó un fraude para disolver la república Ante esto, rebelión Y pone pacífica Claro, él se lleva a sus encapuchados Se lleva a sus personas armadas Convocatoria de Maduro es un fraude No permite votación directa, universal y secreta Ellos deciden quién vota y puede ser electo El solo hecho de convocar una constituyente Es el reconocimiento de Maduro De que el sistema fracasó Esto es la política en el diván Y ha habido tanta locura Alrededor de un hecho histórico que aconteció hoy Que es un día histórico Hoy, que es primero de mayo Que en el mundo entero se celebra El martirio De unos hombres que en Chicago levantaron la voz Para pedir reducción de la jornada laboral Mejores condiciones de trabajo Y la respuesta De el gobierno norteamericano de entonces fue El suplicio, el asesinato El ajusticiamiento De los llamados mártires de Chicago Hoy, día del trabajador El presidente Nicolás Maduro se reunió En una de las más multitudinarias manifestaciones Miren que venimos De una inmensa manifestación de pueblo El pasado El pasado 19 de abril El grito de libertad de 1810 Se escuchó por todas las calles De Caracas Y hoy Superamos incluso La manifestación De el 19 de abril Maduro se reunió Con sus compañeros de trabajo Con las trabajadoras Y los trabajadores Y allí Miren lo que dijo Y hoy Primero de mayo Anuncio Que en uso de Mis atribuciones Presidenciales Como jefe de estado Constitucionales De acuerdo Al artículo 347 Convoco al poder Constituyente Originario Para que la clase obrera Y el pueblo En un proceso popular Constituyente Convoque una asamblea Nacional Constituyente Asamblea Nacional Constituyente Con el pueblo Con la clase obrera Yo convoco El poder Constituyente Originario Para lograr La paz Que necesita La república Para derrotar El golpe Fascista Y para que sea El pueblo Con su soberanía Quien imponga La paz La armonía El diálogo Nacional Verdadero Quieren diálogo Poder Constituyente Quieren paz Poder Constituyente Quieren elecciones Poder Constituyente Voy a proceder A firmar En este día histórico Primero de mayo La convocatoria Al poder Constituyente Originario A la asamblea Nacional Constituyente Ciudadana Y popular Cúmplase de inmediato Constituyente Constituyente Ciudadana Hablan Hablan O tuitean Tratando De mentirle A las venezolanas Y a los venezolanos En una intención Clara De persistir En la violencia El artículo 347 Guevara Ramajalú Machado No es un artículo Hecho Puesto aquí Por el constituyente Para destruir La nación Por el contrario Es para Depositar De manera definitiva El poder En el pueblo El pueblo De Venezuela Es el depositario Del poder Constituyente Originario Dice el artículo 347 De manera que Puede convocar Una asamblea Nacional Constituyente Con el objeto De transformar El estado Crear un nuevo Ordenamiento jurídico Y redactar Una nueva constitución Si el artículo Está aquí Quiere decir Que el constituyente Previó Y cuando digo Constituyente Me refiero Al pueblo De Venezuela Que aprobó Esta constitución Previó La evolución De la constitución Y previó Que esta constitución Fuera sujeta A los nuevos tiempos O a las nuevas situaciones Que se presentaran En el país Para enriquecer Este Que es el libro De todos El Popol Vuh El libro Que nos contiene a todos Guevara Artículo 348 La iniciativa De convocatoria De la asamblea Nacional Constituyente Podrá tomarla El presidente O presidente De la república En consejo De ministro Eso fue lo que hizo hoy Y Otra vez Se le salió El racismo Que si es fraude Que si ¿Qué dijo el presidente Maduro? El presidente Maduro dijo Habrá una elección De constituyente En lo territorial En lo territorial ¿Qué quiere decir? Bueno Que se divide El mapa La organización Político-Territorial Eso está Por establecerse En la comisión Presidencial Que el presidente Nicolás Maduro Nombró hoy Para que consultara Con distintos factores Acaba Nuestro hermano Elías Agua Quien preside la comisión De enviar Un tuit A los partidos Políticos de oposición Para que se incorporen En el diálogo De esta comisión Para bueno Para discutir Los asuntos relacionados Con esta convocatoria A asamblea Nacional Constituyente Que hiciera El presidente Nicolás Maduro Es un verdadero diálogo Mucho más profundo Que los intentos Que hemos tenido Hasta ahora De dialogar Territorial La selección De unos constituyentes En el territorio De la república Y además Esta constitución Determinó La aparición De seres sociales Novedosos ¿A qué me refiero Con seres sociales? A grupos sociales Los trabajadores Como elemento Protagónico De la sociedad Los estudiantes Y la juventud Las mujeres Nuestros indígenas Nuestros abuelos Nuestros Habitantes originarios De esta tierra Como tanto lo llamaba Nuestro comandante eterno Hugo Chávez Los empresarios Los consejos comunales Que son una forma De organización Social Y territorial También Y esos sectores También Son convocados Para que tengan Su participación Los pensionados Más de 3 millones De pensionados Que gracias a la revolución Bolivariana Hoy reciben Una pensión digna Los discapacitados Y las discapacitadas Todos estos sectores Sociales Y quizás Otros más Que surjan De la discusión De la comisión presidencial Pues escoge Escogerán A sus iguales Hay un principio Elemental En toda elección Por eso siempre decíamos Que Almagro No tiene absolutamente Nada que ver Con Venezuela Porque Almagro Bueno Es uruguayo Él puede ser candidato No voy a poner Me ofensivo hoy A lo que quiera ser En Uruguay En Venezuela Nosotros escogemos Venezolanas Y venezolanos Para los distintos cargos De elección popular En las elecciones El que elige Puede ser elegido Es un principio Fundamental En cualquier evento Electoral Es decir Si yo Como habito Habito en Caracas Tengo derecho De ser elegido Alcalde O concejal De la ciudad De Caracas Si yo Pertenezco A un grupo Trabajadores O trabajadoras Tengo derecho No solamente A escoger Sino a ser escogido Desde mi conglomerado Eso es un principio Elemental En cualquier evento Electoral Si yo Pertenezco Al grupo De los pensionados O a un consejo Comunal No es justo Que reciba Por el hecho De incrementar La democracia Lo que dice Henry Ramos Alú Yo no sé Si esa es la campaña Electoral De Henry Ramos Alú Para la constituyente Pero miren Lo que está diciendo Este es el ridículo De Florido Ni la voy a nombrar Lo que convocó Maduro No es una constituyente Sino una Prostituyente ¿Qué pensarán Los pensionados Y las pensionadas Las abuelitas Y los abuelitos Cuando vean Que Ramos Alú Los está llamando Prostituyente ¿Qué pensarán Los consejos comunales? ¿Qué pensarán Nuestros atletas Nuestros estudiantes Universitarios Nuestros jóvenes? ¿Qué pensarán Nuestras mujeres? ¿Qué pensarán Nuestros cultores? ¿Qué pensarán Nuestros indígenas? No tienen derecho Aquí está William De David Pamatala William es un cultor Y trajo hoy Una canción Muy alusiva A la convocatoria Que hiciera el presidente Nicolás Maduro Vengan todos Vengan todas Es La propuesta Más inclusiva Que se ha dado En la historia política De este país Convoco al territorio Entero Convoco a Todo El territorio De Venezuela A través De una representación Territorial Y convoco A todos Los grupos Sociales Empresarios Trabajadores Y trabajadoras Cultores Mujeres Indígenas Universitarios A eso es lo que Ramaluz llama Prostituyente Y a eso es a lo que Guevara Que se le caen las mentiras Como baba Dice que No va a haber elección ¿Y cómo se va a elegir Entonces la constituyente? Explícame tú ¿O será que esa es la constituyente Que ustedes están pensando? Una constituyente Sin elección Justamente como tú Estás diciendo ¿Eso sabe cómo se llama? Guevara Proyección Y en términos Más científicos Se llama Parataxia Reduplicadora Que tú proyectas En el otro Lo que realmente Estás pensando hacer Pensaban hacer Una constitución Una constituyente Para acabar con la constitución De 1999 Para acabar con Todos los beneficios Sociales Para acabar con la Visibilización De grupos Sociales Económicos Humanos Que habían estado Invisibles Por más de 150 años Esta constitución Vino Para regresar A esos grupos Que ahorita son Poder vivo ¿Quién puede negar La fuerza Que tienen las comunes Y los consejos comunales En todo el territorio De la república? ¿Quién lo puede negar? ¿Quién puede negar El protagonismo De la mujer venezolana En este momento actual De la política Y de la vida En Venezuela? ¿Quién lo puede negar? ¿Quién puede negar La pertinencia De que nuestras Trabajadoras Y trabajadores Tengan su participación Directa? No es que van a escoger A un político Eso creo que es lo que Les tiene un poco ardido Que el presidente Maduro Convoca a una Constituyente Ciudadana De ciudadanas Y de ciudadanos No es una constituyente De conciábulos De partidos políticos Y la MUD Tiene varios años Luchando Y peleándose Y odiándose Entre ellos Un día voy a publicar Aquí en la política En el diván Las cosas Que sabemos Que vamos a hacer Un cuadro Ramos Alú Capriles López Julio Borges Guevara Lo que se dicen Unos de otros Si lo que dicen Borges De Guevara O Ramajalup De Borges Es verdad Pues entonces Resultan ser realmente Delesnables Porque Son cosas bárbaras Las que dicen Se dicen unos de otros Y andaba en una lucha Absolutamente Narcisista Absolutamente Ambiciosa Para ver Quien era Candidato Presidencial Y lo que trae El presidente Maduro Es una propuesta De discusión De diálogo Profundo De toda la sociedad Venezolana No para eliminar Los partidos de oposición Los partidos de oposición Pueden seguir existiendo Y diciendo estas cosas Más Necesitamos que Ramajalup Sigue insultando A nuestros viejitos A nuestros atletas A nuestros jóvenes No Maduro dijo Una constituyente Para la paz Una constituyente Para un nuevo modelo económico Que supera el rentismo Una constituyente Para la seguridad Una constituyente Para la constitucionalización De nuestras misiones sociales Eso es imprescindible Si lo primero que hicieron Cuando llegaron a la asamblea nacional Fue tratar de derogar La gran misión Vivienda Venezuela A través de una engañosa ley Mentirosa De Julio Borges La ley del trabajo También trataron de derogarla Una constituyente Para una nueva identidad Una constituyente Para nuestra juventud Una constituyente Una constituyente Para que el poder popular Adquiera La dimensión Constitucional Que ya tiene en la vida De la república En 1997 Por ponerles un ejemplo De la Oscura época De la cuarta república No existían consejos comunales De hecho Hoy decía Diosdado En la locución Que tuve el presidente En el palacio de Miraflores Que ellos intentaron Derogar todas las leyes Del poder Del poder comunal ¿Quién puede negar Que el consejo comunal Existe E incluso existe En sectores del este De la ciudad de Caracas En sectores de clase media ¿Quién puede negar Que es una fuerza Mucho más Cercana Al habitante Del barrio Al habitante De la urbanización Incluso que las formas De organización Político territorial Digamos así Tradicionales Como las alcaldías Y los concejales Nadie Esa es la propuesta Del presidente Nicolás Maduro Nueva forma De organización En democracia ¿Por qué? Para la búsqueda De la paz Porque se han agotado Todos los esfuerzos Esta es una constituyente Para rendirle homenaje A los 29 Venezolanos Y venezolanas Que han sido asesinados En estos días De locura Y de violencia Fomentada Producida Por Frey Guevara Por José Guerra Por todos ellos Que han Hecho lo posible Para que se desborde La violencia Miren Miren Hubo un compromiso Hubo un compromiso Pero mira Ese compromiso Fue en la mañana Doctor Escarra Hoy nuestro invitado Esta noche Por supuesto No podría ser otro Que uno de los más Fabulosos Constitucionalistas Y pensadores De esto Que además Es fascinante El estudio El estudio De el dibujo De un país De una patria De un territorio De una De una compartimentalización En común De un establecimiento De lo común En todas y todos Como el doctor Germán Escarra Pero le decía Doctor Escarra Que en la mañana Habíamos acordado Algunos puntos Y ellos Estaban de acuerdo Por ejemplo Por ejemplo En que se fijaran Las fechas De las elecciones regionales Eso fue como A las 11 de la mañana Yo le dije A la persona Que vino como facilitadora Le dije Mira Si a todo El presidente Te manda decir Que si a todos Esos puntos Pero a que no lo Respetan ellos Miren Yo estaba diciendo eso Y en ese momento Estaba Julio Borges Diciendo Que había que salir Del régimen de Maduro Ya Y que debía haber Elecciones presidenciales En el año 2017 A cuenta de que Si aquí no está Por ahí tenemos Un audio De un señor Que Un militante opositor Que lo que dice Es verdad ¿Cómo iba la oposición A convocar Como les dice Su secretario general No secretario general Del ministerio de colonia Que lo es Pero también Es el secretario general De todos los partidos De la derecha En Venezuela Luis Almagro ¿Cómo iba a convocar Elecciones generales Anticipadas Sin violar esto? No Es un golpe de estado Pura Y simple Mente Y hoy Maduro Les dice Querían elecciones Querían elecciones Generales No hay una elección Por eso es que yo Empecé el programa Riendome Sonriéndome No riéndome Sonriéndome No hay elecciones No hay elecciones Más generales Que una constituyente Papá No hay Ni siquiera elegir Un presidente De la república Tiene carácter Tan general Tan amplio Como la selección De los diputados Constituyentes De los constituyentistas Que están por encima Por encima Incluso De cualquier poder público Tanto es así Que le niega En la misma constitución Al presidente La posibilidad De derogar Algún elemento De esta constitución Un presidente Puede vetar Una ley Pero no puede vetar La constitución Que sea emanada De la asamblea Nacional Constituyente Querían elecciones Va a haber elecciones En todo el país En todo el territorio nacional Y si usted es indígena Va a poder elegir Directamente A sus constituyentes indígenas Y si usted es un discapacitado O una discapacitada Debidamente ordenado Y organizado Va a poder escoger A sus constituyentes Si usted es un estudiante Universitario O universitaria Va a poder escoger A sus constituyentes Si usted es un trabajador O trabajadora Va a poder escoger A sus constituyentes Y que Ramos Alú Nos siga insultando Eso demuestra Lo que ellos son Es una especie De terapia electroconvulsiva Que les aplicó Hoy el presidente Nicolás Maduro No crean ustedes Que el electrochoc Es malo siempre Por el contrario El electrochoc Tiene sus ventajas Por ejemplo Cuando un paciente Está muy violento Muy, muy, muy violento Es una buena terapia Un electrochoc Que lo ayuda Bueno A recomponer Su funcionamiento Cerebral normal Usted ve los espumarajos De rabia Con los que han hablado Ellos ahorita Y bueno Y lo que han hablado En estos días Que ha costado Vidas humanas Pues aquí está Mira ¡Ting! El electrochoc De la convocatoria A todas Y a todos A una asamblea Nacional Constituyente Querían elecciones Que más quieren Que no se va a votar Se va a votar Que no va a ser secreto Va a ser secreto Que no va a ser directo Directamente Van a escoger A sus constituyentes Todas las venezolanas Y todos los venezolanos A comprar par gata Que lo que viene Es oropo Esto es La política en el diván Según Pablo Hoy es el programa Número 60 Estamos en vivo Por Facebook Live Periscope Ciudad Caracas Radio Hoy es lunes Primero de mayo Día del trabajador Y nos puede escribir A arroba Política de Iván Y arroba Jorge RPSUV No se vayan Que en minutos Estaremos con el doctor Germán Escarra Continúa La política En el diván Querían elecciones ¿Querían elecciones? Ok, está bien Maduro le dijo ok Bueno, vamos Elecciones para la construcción Para discutir el país ¿Qué país queremos? ¿Con qué país nos podemos poner de acuerdo? Antes de comenzar la entrevista Con el doctor Escarra Yo quiero mostrarles un video Que es Una mala forma De hacer un falso positivo Hay quienes dicen Que este señor Es peor actor Que lo médico que es Y miren que como médico Parece que es muy malo Miren el video Y ponerse por encima Del sentimiento de cambio De miles y miles de venezolanos Cuidado 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 Vida arriba Ay 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 Y ponerse por encima Del sentimiento de cambio De miles y miles de venezolanos Cuidado 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 Vida arriba Ay 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Miren, lo que yo le puedo aconsejar a este señor es que se vaya a Colombia a hacer un curso de falso positivo con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe de falso positivo sabe muchísimo. Esto es una mentira flagrante. Primero se agarra el hombro, después se agarra la cabeza. Mentira. Es intento de sembrar un falso positivo porque en esta semana, como ya está a punto de dilucidarse el verdadero móvil, la verdadera arma homicida y las verdaderas intenciones de quienes lo asesinaron de un joven, lamentablemente asesinado, salvajemente, vilmente asesinado en la cercanidad de la Plaza Altamira, pues ellos están tratando de hacer esto. Entonces, Olivares, vete a Colombia a que tu mentor Álvaro Uribe te dé un buen curso de cómo hacer un falso positivo. Bueno, vamos a conversar... No, ya, 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 pero no, 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 eso ya da vergüenza pasar otra vez. Vamos a conversar con el doctor Germán Escarra, una de las mentes más lúcidas en materia de derecho constitucional y al mismo tiempo un constituyentista de la pionera, como la llamó el presidente Nicolás Maduro en el día de hoy, en la constitución del 99. Doctor Escarra, ¿cuál es la razón, digamos la razón en profundidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno Jorge, en primer lugar un saludo respetuoso, cordial a los trabajadores, trabajadoras del primero de mayo. Te agradezco el permiso para esto. En segundo lugar, la idea de convocar al Poder Constituyente originario en fase asamblearia, que es la Asamblea Nacional Constituyente, el objetivo estratégico es la paz. Nosotros podemos comprobar y verificar cómo se han agotado todas las vías, todas las alternativas, todas las formas. Tú eres testigo directo de esa situación en la comisión, pues para intentar con la oposición llegar a una fórmula de diálogo que no le genere al país el desasosiego, la intimidación y el terrorismo. Recuerda que el terrorismo, su origen es en la revolución francesa, Robespierre, el terror, pero cuando al terror le colocas el elemento miedo, entonces ya pasa a ser una forma de política que se expresa de manera muy directa diciendo es un acto terrorista. Por eso es que están los lobos solitarios, como se llama ahora, ellos pueden incendiar, pueden quemar, pueden hacer, pero al final de lo que se trata es de infundir miedo. No es tanto el daño que lo generan, sino va dirigido más a una situación que usted es el maestro en eso, que es de orden psicológico de los ciudadanos. El presidente ha actuado como un estadista, al ver, de alto vuelo, al darse cuenta, bueno, se están agotando todas las vías para el diálogo. Hay un intento de desbordar la violencia, lo que ocurre es que hemos tenido una gran seguridad ciudadana, unos grandes cuerpos de seguridad ciudadana que han intentado equilibrar esta situación. Pero como decías tú al inicio del programa, eso ha tenido un costo hasta el día de hoy de 29 víctimas. Y una sola víctima, sea de la oposición, sea del gobierno, sea independiente, que derrame una gota de sangre, debería estremecernos y llamarnos a la reflexión. Nosotros no tenemos ningún derecho a desestabilizar afectivamente, emocionalmente a la colectividad venezolana, que tiene que estar en este momento sometida a la situación de las marchas estas violentas. El presidente, yo tuve una experiencia que es en la comisión para las víctimas, la verdad, la justicia. Allá hay cuatro sillas, cada una de las reuniones que eran de la oposición y nunca se quisieron sentar. Que yo sepa, el presidente ha hecho además otros esfuerzos, que los hizo contigo y con otro equipo de gente, muy avesada, bien formada, de una gran serenidad en estas cosas. Eso ahí tampoco fue posible, por el tema también de las mentiras y de la manera espectacular como ellos se presentan ante los ciudadanos que pretenden que los sigan. De allí que la convocatoria al poder constituyente originario es en primer lugar... ¿Qué es el poder constituyente originario? ¿Qué se define como poder constituyente originario? Es la capacidad, la energía, la facultad, la potestad, política sobre todo, aclaro, política sobre todo, que tiene el pueblo en cuanto soberano. Él es el que puede autodeterminar una nación, él es el que puede configurar un estado, él es el que puede con sus poderes creadores desarrollar instituciones, él es el que puede decir, este es el rumbo, este es el destino, este es el camino a seguir. Porque la soberanía reside directamente en el pueblo y por lo tanto no solo es titular de ella, sino del poder constituyente originario, que es esa capacidad, esa energía de transformación y de modificación. Claro está, ese acto o esa transformación primero es política, fundamentalmente política, y después es jurídica. El proceso jurídico es distinto, tiene que producirse un acto, en este caso el que se inició el día de hoy, primero de mayo, que es la convocatoria a la asamblea constituyente originaria. No queda ninguna duda de que el presidente tiene una perfecta potestad de hacerlo, ¿no? Eso no está en discusión, además, tú leíste muy bien, muy pedagógicamente, los artículos que corresponden. Son tres normas en realidad, que se refieren a la asamblea nacional constituyente, al poder constituyente originario, a las iniciativas. Ahí leíste la iniciativa del parlamento o asamblea nacional, mediante un quórum calificado de votación. También leíste los consejos municipales actuando en cabildos abiertos de toda la nación. Leíste el 15% del cuerpo electoral. Y leíste también cómo el presidente en consejo de ministros puede convocar, como en efecto lo hizo, a una asamblea nacional constituyente. Yo creo que esa asamblea es un diálogo superior para la paz. ¿Por qué? Porque su fuente de legitimidad está en la elección popular. Sobre lo cual estoy observando que se están diciendo mentiras colectivas. Nunca ha estado planteado, ni puede estar planteado, una especie de asamblea otorgada. No, la asamblea nacional constituyente, por su propia naturaleza, es de elección directa, universal y secreta. El presidente lo repitió ahorita en el acto que tuvimos en relación al decreto de convocatoria y el nombramiento de la comisión presidencial. Y decía, pero es que, es decir, de lo que se trata es de votar, de lo que se trata es de elegir. Y la expresión del pueblo, que será siempre respetada con todas sus garantías, es una expresión directa, universal y secreta. Como lo ha sido, digamos, en la experiencia venezolana, en la constituyente de 1999, en la que tuve el honor de participar. Bueno, la elección fue geográfica, circunscripciones geográficas. Había una circunscripción nacional. Yo participé en la nacional, pero habían constituyentes elegidos por Falcón, por el estado Bolívar, por el estado Cogedes, por Apure. Por toda la geografía nacional. Eso está planteado en los mismos términos en este momento. La idea de ir igualito a una elección de circunscripciones de carácter geográfico, conjuntamente con una elección por ámbitos. Es decir, si yo soy trabajador, entonces la organización de los trabajadores postula. Pero el acto de votar es un acto universal, directo y secreto y democrático. Correcto. Porque no cabe objeción alguna. Correcto. ¿Cuál es la razón por la cual, cuál cree usted que es la razón por la cual el constituyente coloca en esta constitución de 99 esos tres artículos? Porque en la del 61 no existía esa figura. ¿Cuál es la razón por la cual ocurre esa evolución, ese cambio trascendental? Hay una razón histórica y es que la constituyente anterior fue la de 1946 que produjo la constitución del 5 de julio de 1947. Ese fue un proceso de la partidocracia, fue un proceso solo de los partidos. No participó la sociedad por la vida de la elección de constituyente ni nada de eso. Fue hegemónico del partido Acción Democrática, que ganó realmente con sus postulados y el apoyo del partido Acción Democrática y el desarrollo de ese proceso constituyente, ganó sobre el 90% de los que después integraron la asamblea constituyente. Ahí la oposición era algo así como de seis personas aproximadamente. Claro está, fue un proceso luminoso porque ahí estuvo Andrés Eloy Blanco y le dio por supuesto un contenido, un alcance. ¿Fue presidente de esa asamblea constituyente? Fue presidente de la asamblea constituyente. Hay una frase de Andrés Eloy Blanco que casualmente en un discurso en esa constituyente yo quisiera rescatar. Alguien parece que hablaba de, bueno, ¿por qué la constituyente? Y entonces le explicaba, porque no queremos que la patria sea un nido de fieras, sea un nido de salvajes. Lo que queremos es que la patria sea fundamentalmente un espacio de ciudadanos. Y eso es muy pertinente. Fíjese, doctor Escarra, que yo convoco a los estudiosos de la psicología, de la sociología y de la psiquiatría a evaluar cómo se convierte en una especie de elogio, en una especie de apoyar conductas claramente sociopáticas y psicopáticas en un grupo de jóvenes. Incluso la esposa del diputado Ramalú lo mencionó, le escuché por ahí algo que decía que si veían un postre lo tumbaban, si veían una institución pública, la quemaban. Y eso es algo que es aplaudido incluso por los padres de esos mismos jóvenes. Hay una experiencia, digamos, en la historia europea, cuando se produce la revolución francesa y se llega al periodo del terror antes del 18 brumario, hay ahí un espacio que se llama de los vándalos. Yo presumo, es una presunción mía, que de ahí viene la palabra vandalismo en la política. Los vándalos eran agrupaciones de gente que destruían todo lo que estaba a su alrededor y no creían absolutamente en nada. Incluso llegaron al extremo, la traducción del francés al castellano sería algo así como pedir la despanteonización de los grandes próceres de Francia. Algo como que creo que eso es lo que le falta, pedir que saquemos del Panteón Nacional al padre Libertador, etc. No sé si lo han dicho, entre paréntesis. Bueno, esos vándalos nosotros los estamos viendo ahora repetidos de manera triste y lamentable. Porque tú no ves allí en la vanguardia de esos procesos a los líderes fundamentales. Tú estás viendo a gente que la impulsan, la empujan a los muchachos, a los ciudadanos, a veces personas mayores de edad, digamos de la cuarta edad, etc. Pero tú no ves al frente, en la confrontación directa, a los líderes fundamentales de la oposición o por lo menos a los más conocidos. Pero me preocupa mucho, y de esto tú eres el que podría explicarlo, yo la verdad solo lo intuyo, me preocupa, me inquieta. Esa situación desbordante, eso se llama polemología, en los círculos de violencia y cómo ellos van avanzando, y de la misma manera va avanzando una especie de iracundia patológica. No es la iracundia normal de quien ante un hecho proporcionalmente reacciona de acuerdo a las características del hecho. No, es por cualquier cosa. Y otra situación que me preocupa es la evanescencia. Es decir, lamentablemente si uno se sienta a discutir con cualquiera de ellos, no hay una alternativa, no hay una propuesta, no hay un contenido, no hay un programa, no hay el alcance de nada. Es simplemente hay que salir de maduro a como de lugar. El presidente presentó ocho puntos que señala sería la columna vertebral. De verdad, te quería comentar sobre eso, a mí me parece que abarcan en gran medida, bueno, aspiraciones, necesidades, creencias del país. El primero aclaró, no se trata de sustituir en el sentido clásico de la palabra a la constitución. Él decía a esta niña, se trata de abrirle horizontes, de abrirle caminos, que la constitución con su esencialidad en el Estado Social de Derecho, en los derechos fundamentales, en las libertades fundamentales, ella avance hacia otros horizontes que perfeccionen y profundicen la democracia, que mejoren la coexistencia cívica en libertad. Ahí es cuando habla de las comunas, habla de todo el régimen comunal, habla también del poder comunal incluso, habla también de los discapacitados, habla de las mujeres, tiene un empeño fuerte, lo dejó al final deliberadamente para poder exponerlo ampliamente, un empeño muy fuerte en la juventud. Porque claro, seamos honestos, o sea, todos los esfuerzos que en este momento estamos haciendo, tú, mi persona, otro, siendo tú un muchacho y yo no tanto, pero de todas maneras es transgeneracional. O sea, está muy dirigido a que los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos tengan una sociedad en paz, en la que puedan desarrollarse. Él colocó la palabra bienestar, la idea del bienestar, colocar no sólo la asamblea constituyente de ciudadanos, democrática, revolucionaria, sino también el avanzar hacia el bienestar con mayor profundidad en las políticas públicas. Todos estos son aspectos que el presidente ha colocado, mejorar y profundizar el tema de nuestros pueblos indígenas. Tocó un tema que es muy delicado de suyo, de seguridad y defensa, pero sobre todo de política exterior y de defensa, de una política exterior soberana, que se autodetermina, que es independiente, y que no puede permitir actos de injerencia, ni puede permitir de ninguna forma mecanismos de intervención. Yo agregaría eso, aunque probablemente genere hilaridad, agregaría el tema de los delitos constitucionales. La verdad, Jorge, nosotros en aquel proceso fuimos muy ingenuos, o sea, ¿para qué negarlo? Muy imbuido en el sueño libertario, en todo esto, y se logró. Pero nunca nos detuvimos a pensar que esa constitución podía ser objeto de un golpe de Estado. Pueda ser agredida. Que iba a ser agredida de manera reiterada. Es decir, eso no pasó por nuestras mentes. Y puedo hablar por todos los constituyentes, sin lugar a dudas. Y todos metidos en aquel sueño hermosísimo de darle al país un plexo de derechos, de producir cambios, de orientar en forma de normas jurídicas las grandes líneas ideológicas y del pensamiento del presidente Chávez. Entonces, metidos allí, bueno, se nos olvidó nada menos que de verdad la constitución podía ser objeto como ha sido objeto de golpe de Estado, de acciones, de agresiones de toda naturaleza. Y no pensamos tampoco, te lo confieso, no lo pensamos, que podía presentarse una situación donde, como la de la Asamblea Nacional, una mayoría circunstancial, no solo distorsiona la institución, una bella institución, no solo es que la distorsiona, sino que entonces la utiliza para agredir, para vulnerar, para maltratar al resto de los poderes y además para desconocerlos. Eso de verdad, Jorge, yo hago una confesión con toda humildad, no lo pensamos. Esos son elementos, sin embargo, yo he visto que estos temas se tratan en la constitución, las constituciones centroamericanas, la de Honduras bien interesante, las constituciones centroamericanas, la constitución del Brasil, está tratado en la constitución francesa de la Quinta República, está tratado en la constitución de la monarquía parlamentaria española, en el pasado estuvo tratado también en las constituciones democráticas antes de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la constitución alemana de 1919, una gran constitución, por cierto. La de Weimar, ¿qué es que se llama? La de Weimar, sí. Entonces, bueno, nosotros la verdad no tocamos el tema, nos concentramos más en crear una jurisdicción constitucional y que se produjera la defensa jurídica de la constitución. Entonces, despojamos a todos los poderes, al presidente incluso, lo despojamos de la posibilidad, cosa que no ocurre en Francia, por ejemplo. El presidente francés es un árbitro de los poderes, a partir del general de Gaulle, y además él lo pidió y lo exigió así, de esa manera, para defender la Francia. Entonces, pero es que eso ocurre en otras constituciones. Ahora nosotros tenemos que tratar estos temas como producto de la consulta, porque aquí lo primero, por eso hoy me llama la atención que siga fraude, pero ¿fraude de la constitución de la qué? ¿De qué estamos hablando? Porque lo que hay es un decreto, se convoca al constituyente, nombra una comisión para que haga la consulta más amplia posible con todo el país, recoger el conjunto de aspiraciones y propuestas, y que eso se convierta, se eleve al Consejo Nacional Electoral para que se desarrollen las bases comiciales. Ahora fíjense, doctora Carras, justamente le quería preguntar acerca de cuántas veces se ha utilizado subterfugios, que además son impuestos por la vía de la guerra psicológica, y que por la vía de la hegemonía mediática que tienen estos sectores de la derecha, que no son otra cosa que agresiones a la sociedad y agresiones a la constitución, porque viendo los tuits de María Machado, de Leopoldo López, de Florido, de Frey Guevara, cuando ellos pedían constituyente, hace un año, decía, una constituyente para destituir al CNE, destituir al Tribunal Supremo, sacar al presidente de la República, es decir, es una constituyente para eso, para generar esa sensación de tierra arrasada que tenían ellos en enero del 2016. ¿Tú sabes que nosotros no hicimos eso teniendo la norma? En el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente, en el artículo 1, parágrafo único, dice expresamente que podíamos hacer cesar a los titulares de los poderes públicos, porque así es en todo proceso constituyente originario. ¿Es así? Es así. Entonces, el punto es que nosotros no hicimos eso, no nos pareció que había que hacer eso. Y fuimos a una... Tú discúlpame, fui muy afrancesado en colocar esa frase, pero era la que me parecía más clara. Nosotros fuimos a una cohabitación residual. Es decir, se levantaron actas en la Corte Suprema de Justicia para que continuara su funcionamiento, solo que no tocara la operación constituyente, porque como lo ves allí, no podía el Poder Judicial impugnar la actuación constituyente. Con el Congreso de la República firmado por el señor Capriles como presidente de la Cámara de Diputados, el acto se hizo en la conferencia episcopal, y hay un acto donde vamos a convivir pacíficamente mientras se desarrolla el proceso constituyente. Ellos lo firmaron, lo aceptaron, y desarrollaron las competencias que podían desarrollar siempre que no tocaran la operación constituyente. Por eso fue que la llamé cohabitación residual. Entonces, y yo recuerdo con mucha claridad que estábamos ahí en lo que era la Cámara de Diputados, ahí sesionó la Asamblea Constituyente, y a pocos metros en la Cámara del Senado estaba funcionando el Congreso de la República. Y los constituyentes con los congresantes nos veíamos en los pasillos, algunos tomando café, otros en algunos paréntesis, de las sesiones parlamentarias o de las sesiones constituyentes. La verdad es que fue muy civilizado y nunca se planteó ni ocurrió la disolución de ninguno de los poderes. Aquí tampoco está planteado eso. Tú lees el decreto del presidente, en ninguna parte dice eso. Por el contrario, yo estuve presente ahorita cuando el presidente le pide a Jagua, por favor, la primera convocatoria que debes hacer es a todos los partidos políticos, para que participen, para que se expresen, para que nos ayuden, para que coadyuven en el amor a la patria, en el desarrollo institucional nuevo, moderno, actualizado de la República. Yo estuve presente ahí ahorita, hace cosas, no sé, una hora, dos horas aproximadamente. De tal manera, creo que tú también lo dijiste, aquí utilizaste la palabra inclusión. Aquí no se excluye a nadie, por el contrario, la patria es de todos, nuestro himno nacional es de todos, la bandera es de todos, a todos nos debería doler el pueblo de Venezuela. Y una constituyente tiene que ser de todos, porque está de alguna manera desarrollando lo que va a ser el destino del país. Así es. Doctor Escarra, yo escuché hace minutos, hace pocas horas en todo caso, a Julio Borges, que tiene más cara que espalda, diciendo que el acto del presidente Maduro agredía la constitución de Chávez. Una persona que el 11 de abril del año 2002, salió claramente violando la constitución, solicitando la renuncia de todos los poderes públicos. ¿Eso es verdad? ¿O es una manipulación aviesa? No, es una manipulación para intentar dividir la interioridad del chavismo y de las fuerzas bolivarianas. Yo lo veo de esa manera. No es algo ingenuo. Hay que tomarlo como creo que es en el orden político. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo pedagógico para explicar que nosotros no estamos sustituyendo la constitución como se ocurrió en la constitución del 61. Me gusta la terminología del presidente. Le estamos abriendo horizontes. Estamos adecuando la constitución a las nuevas realidades. Que además está contenido esa posibilidad en esta misma constitución. Pero de ninguna manera nosotros vamos a modificar... Por ejemplo, para dar un ejemplo, yo creo que los ejemplos son buenos en esto. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros fuimos a la constituyente en el 99, teníamos claro que había que sustituir la democracia representativa por la democracia participativa. Que teníamos que ir del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho. Artículo 2. Que teníamos... No nos gustaba ese artículo cuarto. La soberanía de manera indirecta se ejerce por los poderes públicos. No, el artículo quinto de la constitución del 99 dice la soberanía reside directamente en el pueblo de Venezuela quien la ejerce a través de los mecanismos establecidos en la constitución. No queríamos seguir diciendo bueno, este es un Estado federal en los términos y límites de la constitución. No, es un Estado federal. Es un Estado federal descentralizado además para que no hubiese dudas. Ya solamente allí te das cuenta que hay una modificación, sustitución de la sustancialidad constitucional del pacto de punto fijo, de la partidocracia y de la constitución del 61. Bueno, en este caso no es así. Nadie está planteando sustituir al Estado social de derechos. Nadie está planteando sustituir el modelo federal. Nadie está planteando sustituir la república. Nadie está planteando sustituir la democracia participativa. Muy por el contrario. Por el contrario, lo que se quiere es que los nuevos sujetos constitucionales, las formas de gestión de gobierno desde la comuna hasta el nivel nacional puedan desarrollarse, ampliarse con rango constitucional. Que los derechos de las trabajadoras y trabajadores, la reducción de la jornada de trabajo, la concepción del salario integral y de dignidad se desarrollen más ampliamente en la nueva constitución. Que la protección de las mujeres ante la violencia verbal, física, de cualquier forma, la mujer en libertad como debe ser, bueno, esté consagrado, pero de manera fortalecida en el texto constitucional, que es la protección de los niños y niñas de manera particular. Y finalmente, como acabamos de decir, lo que plantea el presidente, la idea de crear un capítulo solo para la juventud, sus garantías, su porvenir, sus proyectos, sus aspiraciones, desarrollarlos en un texto constitucional. De tal manera que es la misma constitución esencialmente hablando, si tuviera que hablar técnicamente diría, es intangible la constitución inmanente, que es esa, pero ella se desarrolla, como lo dice el presidente, a través de otros ámbitos, a través de otros horizontes, a través de otros caminos y a través de otras actualizaciones. Y además se protege. Y se protege. Nuestro padre, libertador Simón Bolívar, sabio como fue, es y será siempre, decía que todas las constituciones, por buenas que sean, había que revisarlas cada 10 años. O sea, él tenía ese concepto, que cada 10 años, y estamos hablando del primer constituyente, bueno, de la América Latina, él fue constituyente en 1819, cuando convoca en Angostura, después en 1821 Cúcuta, después convoca a una asamblea constituyente, y bueno, lamentablemente lo perdimos físicamente, y se fue al universo, de los grandes hombres de la humanidad, que le han hecho bien a la humanidad. Pero él nos dejó un legado extraordinario, cuando nos dice, mira, una constitución es la expresión del pueblo, pero también hay que procurar revisar cada 10 años, porque hay aspiraciones, deseos, ilusiones que cambian. De repente hoy día, no es tan indispensable decir la reducción de la jornada de trabajo, y pudiera ser mucho más importante el salario familiar, por ejemplo, en vez de un salario nominal. Correcto. Doctor Escarra, se nos ha acabado el tiempo, pero tengo la ligera sospecha de que va a ser un invitado permanente a este programa en los próximos meses. Con el mayor gusto, mi querido Jorge, de verdad, gracias. Tenemos tuits, señor Pablo. Vamos a ver los tuits. Tengo todos estos cables sueltos aquí. Estos cables andan como el cerebro de Guevara y de María Corina. Cuidado. Ah, sí, se saltó. Arroba Bachacorm. El que le huye a la asamblea nacional constituyente demuestra profundo temor al poder originario del pueblo, y niega la democracia, y además es profundamente racista. Eso es verdad. No, los negros no pueden votar. O sea, William no puede votar. No, las mujeres, en su casa. No, los atletas no tienen derecho a decir nada. Los cultores, si así empezaron ustedes su campaña para la asamblea nacional constituyente, me voy a quedar callado mejor. Sí. Arroba Profredi 2013, pedagogía revolucional excelente. Ellos odian todo lo democrático que vuelan al pueblo siendo electos por este. Numeral paz. Eso es lo que queremos todos. Numeral paz. Y hay algo que es verdad. Si usted revisa lo que están planteando ellos, no era una asamblea nacional constituyente, era una asamblea nacional destruyente del país. Porque si tú dices, yo quiero una constituyente para sacar a Maduro, para acabar... Esa es tu propuesta. O sea, esa es su propuesta del país. Si toman los nueve puntos que propuso hoy el presidente, ¿qué tienen ustedes que decir sobre eso? Sobre la paz. Sobre un modelo económico postpetrolero. Sobre la soberanía de la república. Sobre la inclusión de estas nuevas formas de poder establecidas en el poder popular, en el poder comunal. Sobre la constitucionalización de las misiones sociales. Sobre la soberanía. Sobre la protección de la constitución. Sobre la seguridad. La necesidad de implantar novedosas formas de atender el grave problema de la seguridad en Venezuela. De la inseguridad en Venezuela. ¿Qué tienen ustedes que decir a la propuesta que hace el presidente Nicolás Maduro de dedicarle un capítulo completo de nuestra constitución a la juventud venezolana? Que es el sector más amplio y además es el sector que más debemos cuidar. El sector de nuestra juventud. ¿Qué tienen ustedes que decir? Más allá de proponer quemar cosas y lanzar cohetones y crear esa nueva figura que no la crearon aquí. Esa se creó en Ucrania, la de los lobos solitarios. Allá los llamaban osos feroces o algo así. Pero es la misma cosa. Es agarrar un ser humano de preferencia joven y convertirlo en un psicópata. Arroba JDC JDContrera B1 Vamos a Asamblea Nacional constituyente originaria en Venezuela. Quiera o no la oposición terrorista venceremos. A comprar al Pargata que lo que viene es joropito, papá. Arroba Acturiana Todo lo que teme la oposición es que ahora sí es verdad que el pueblo sale a la calle a defender esos derechos y eso es justamente lo que está proponiendo el presidente Nicolás Maduro. Es lo que está proponiendo que la gente bueno, que los iguales eligan a sus iguales para que los represente en una plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién va a conocer mejor después de una experiencia de más de 12 años a los consejos comunales perdónenme la verdad pero grullo que los consejos comunales? Claro. ¿Quién va a conocer mejor las necesidades los requerimientos la protección de una persona con discapacidad que la persona y los familiares de personas con discapacidad? ¿Quién va a tener más temor que nuestros viviendo venezolanos que recibieron de las manos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela y Borges y Borges se las quería quitar en el primer semestre del año 2016? Arroba Morea Antón el pueblo era invisible para los políticos de la cuarta Chávez nos hizo Ciudadanos y con participación ahora tenemos conciencia y es invisible mire venezolano o venezolana usted puede pensar lo que quiera y votar por quien usted quiera pero si usted quiere ir a una asamblea constituyente si usted le gusta la idea de la asamblea constituyente si usted quisiera lanzarse como candidato a constituyente porque es una iniciativa ciudadana usted se convierte en un prostituyente para Henry Ramos Alú ¿cómo le parece? bueno se nos acabaron los tweets yo quería mostrar antes de darle no la palabra sino de darle la canción de darle la música a nuestro hermano William y D'Ambo Matala que trae una canción sobre la reconciliación y eso lo decía el doctor Escarra eso es justamente la yo creo que la asamblea nacional constituyente tiene dos grandes pilares uno la paz la paz y otro el encuentro el encuentro como usted bien dijo doctor Escarra la política que después se edifica se le ponen los ladrillos jurídicos William nos viene a hablar de reconciliación es una forma de hablar de la asamblea nacional constituyente y miren el día 23 de abril de 2017 hace 8 días estábamos en el guardia de arrepano con el presidente Nicolás Maduro en su programa y le pedí que me regalara esta constitución y que me la dedicara y puso con lealtad indestructible hacia el poder originario o sea que ya el presidente Maduro venía cocinando esta propuesta que fue fruto de profundas reflexiones vamos hacia el poder originario vengan todas vengan todos todos cabemos todos podemos participar deja fuera el odio deja fuera la destrucción deja fuera la muerte y ven aquí cabes en este proyecto en esta propuesta en esta mirada hacia el futuro vamos William nos vemos la semana que viene muy bien dicho que esperas de mí con esa mirada fría que me evita si soy un simple humano igual a ti que vive y lucha sus propias batallas con dignidad no esperes que baje la cabeza y reconozca errores que no cometí tampoco pediré que te disculpes o que te humilles frente a mí si yo sigo aquí es porque decidí buscar la manera de encontrarnos si yo sigo aquí es gracias a ti seguro de poder reconciliar yo sigo aquí yo sigo aquí que esperas de mí que te diga que el enemigo ha cambiado o que ya soy otra persona no esperes que cambie de esta historia todos los creo por un vencido yo creí o que me una el ton de los que sobran y hable mal de esta situación lejos de ti yo sigo por ti porque decidí buscar la manera de encontrarnos si yo sigo aquí es gracias a ti seguro de poder reconciliarnos yo sigo aquí yo sigo aquí yo sigo aquí yo sigo aquí contigo luchando luchando yo sigo luchando yo sigo aquí yo sigo aquí yo sigo aquí Y por ti también Yo sigo, yo sigo Yo sigo aquí Junto a ti por mi país Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí